Te damos gracias, Señor, porque esta palabra de hoy nos llama la atención para que no nos olvidemos de Ti. Si me olvido de Ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, dice el Salmo. Y hoy nosotros somos esa Jerusalén de Dios convocada en este templo para escuchar la palabra y comulgar la Eucaristía. Señor, porque queremos no olvidarnos de Jesús, el Salvador, que viene a ser posible nuestra vida abundante bajo la mirada misericordiosa del Padre Eterno. Aquí estamos, Señor, porque no queremos olvidarnos de Ti. Aquí estamos porque Tú no te olvidaste de nosotros y nos has invitado a Tu casa en este día para comulgar contigo. Gracias, Señor, porque al poder escuchar Tu palabra, Tú mismo entras en nuestras casas, en nuestros trabajos. Socorres y ayudas cada una de las necesidades que tenemos, escondidas dentro de nuestro ser, y que quizás no nos animamos a pedir o no sabemos pedírtela como conviene. Gracias por Tu infinita misericordia, Señor. Gracias por cobijarnos como la gallina cobija a sus polluelos. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado.